Mi casa Fon Pero hay casos peores, es cuando va a salir una peli y dice ¿Qué peli has visto? Serpientes en el avión ¿Y de qué va? De cocodrilos en un puto helicóptero Seguro que en la carrera No funcionaría Sobre todo cuando ves las películas estas que pone el nombre y pone ahí Dede Dedece en Vivos Y se llama Vivos No, no, es que es al revés No sé, una película se llama Pusher Y llega aquí a España y se llama Al límite de lo imposible Joder, tío No veas con el traductor Joder con el traductor Un día expirado Ahí va el próximo Grita Y vosotros tenéis que decir Chau, guita ¡Adiós! Ya! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video